Sí, todavía tengo ganas de trabajar, de moverme, porque si estoy inactivo, me parece que más rápido me voy a ir, pero trabajándome, de San Pedro que estoy moviéndome, me deja un poquito más. Tengo 98 años. Lo que me gusta a mí es hacer muebles en la mistería. Me gusta hacer balcones coloniales. Los hago hasta ahora. Puedo hacerlos todavía. Lo único que me ha interrumpido es por el virus que me ha suspendido, que no puedo salir ni nada. Eugenio Mersal. El pescador más antiguo de San Martano. Iba a pescar. Ese es mi hobby número uno. O sea, como que me desintoxico de todo para tener la fuerza y hacer mis balcones. No va a durar esto eternamente. Ya basta pedirle a Dios que ponga su mano y que calme esta furia del virus que tanto daño está haciendo a la humanidad. Es lo máximo que deseo ahora. Deseo de todo corazón que todos se vacunen. No por nosotros, sino por la familia. Si usted quiere a la familia. No creía que lo merecía, pero estoy contento. ¿Qué más puedo pedir? Eso es todo y muchas gracias. Yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.